Como mi compadre tira me pidió que yo saliera Y la huella es como me bailan cuando se quiera Me disculpa la greca que yo no me dispusiera Yo sé que usted es el patrón, pero él es quien te lo viera Que le dé tiempo a la fiera, yo sé que usted es el patrón Lo que pasa es una cosa, las cosas son como son Yo quiero que salga usted, que nos vayan en esta ocasión Para que escuche los verdes del complejo cabezón Que el complejo cabezón hay más, ya escuche los verdes Y ojalá que se le regue por todito el universo Y ojalá que me ole bien así como yo con eso Que dibujen una copla a lo ancho del universo A lo ancho del universo que dibujen una copla Como novia dibujada con mi cabeza grandota No es la primera vez que usted en mi libreta anota El verso y la melodía con el verso que usted anota Con el verso que usted anota el verso y la melodía Si yo llevo anota, yo leo nombre el negro de hoy día Ahí en la libreta suya vea cómo anotaría Una derrota pa' este que viene con tontería Que viene con tontería, una derrota pa' este Yo quiero que el libro mío esta noche se complete Escúcheme usted, agrega, diga, déjeme, pregente Que ahorita no es lo que tiene, que cerro se desviente Ese rapero este que ahorita no ando creyendo Algo se quita y no yo ando jugando y riendo Lo que hago yo no sirve acuerdo a lo que yo entiendo Las coplas no me regalas y también las estoy vendiendo Y también las estoy vendiendo, las coplas yo les regalo Las coplas que caiga usted no las quiero yo ni a palo Y usted me viene cantando pero yo no me regalo Porque tengo algo bueno que macho yo no le jalo Cuando yo no le jalo porque tengo algo bueno Esa es la única cosa y de aquí nos padecemos Y la gran diferencia que yo a ninguno le temo ¿Dónde dejó la canoa para yo prestarle el remo? Para yo prestarle el remo ¿Dónde dejó la canoa? Escúcheme usted, carita, recatando el noa noa Yo no dejé mi revito ni tampoco la canoa ¿Usted dónde dejó países corriendo la chula loa? ¿O la chula loa usted dónde la dejó? La dejé pa' ahí en mi casa, mi madre me lo pidió Que me fuera a descanso para que asista de Dios Pisando en tierra bendita como me lo comentó Como me lo comentó pisando en tierra bendita La madre que lo mandó a su barco pesquisita Lo que pasa es que está aflada con una copla criollita Que cuando lleva a tu toro le escude la manoquita Abre la manoquita de cuando lleva a su toro Ojalá los pumbes duros, por favor, yo se lo imploro Porque yo pa' el recorde a por ninguno quería toro Antes que llegue al tapón, por la mente lo devoro Por la mente lo devoro que cuando llegue al tapón Pero en un caballo ruso se desplazó el cabezón Y agarró el torio con rabo y de zampón mataón Y usted quedó de segundo, ya es mi bravo y campeón En mi cada campeón que yo quedo de segundo Que de segundo jamás pareció ando muy junto El día que yo soy primero se va a enterar a todo el mundo Que el que derrote cantando fue este coplero de rabudo Fue el coplero vagabundo que me derrotó cantando Aquí va a derrotar a este, ni sabe lo que está hablando Y el coplero es el librado que apenas desarrollando Estoy dando una cuerda para verlo agonizando Para verlo agonizando que usted me está dando cuerda Y solo te gastó una marioneta Así es que lo tengo yo haciendo el verso del poeta Así de verso del poeta así es que lo tengo yo Hablando esas boberías yo creo que usted me enredó Usted manda lengua llena y el cuárico mando yo Párrese a firme el soldado que su general llegó Yo te he querido mandar donde llego de invitado Pero si va para mañana yo te voy a darle un bocado Y lo pongo que te mande pero es hacerlo mandado Pero es hacerlo mandado que lo pongo que mandado Yo mando siendo mandado pero me gusta comprar Cuando voy a la bodega los días voy a hacer cita Y me gusta tener un libro pa' que me vaya a comprar Pa' que la vaya a comprar que le gusta tener un negro Y ojalá que sea yo siquiera se lo celebro El día cuando adivino con ese honor yo me quiebro Le puedo hacer los mandos pero si lo tengo en suegro Pero si lo tengo en suegro le puedo hacer los mandado Yo puedo hacer suegro suyo tiene que andar con cuidado Y lo vaya a pasar el día en un distrito acostado Si los atos yo dolios los puedo parar callao Voy a parar callao si usted me haya dormido No se preocupe por eso que yo tenemos un río Un hombre trabajador como no se ha conseguido Que va a sentir su contenta su hija con su marido Su hija con su marido que va a sentirse contenta Cuando pase a compañero se lo digo como atenta No la vaya a entregar con pa' y con moqueta nieta Porque debe trabajar no se ponga boca abierta Yo me pongo boca abierta porque voy a trabajar Tiempo en la mañana me voy a para ordenar Que salgo los callejones que le tenga que sacar Pero en menos nueve meses a su mujer nieto le da Su mujer nieto le da en menos de nueve meses Tiene que atender el llano y mirarme a todas las veces Si no hace todo eso es mejor que no la bese Porque un negro en mi camino no quiero que se me atraviese Quiero que me atraviese porque un negro en mi camino Si quiere busque un gatillo y un guarito florentino Pero se lo va a perder para que no tu destino Que de tu puta ya quieres a un negrito mojino Es el que grita mojino de Ohio que ya lo quiere Escúchame camarita ya no se me desespere Si es que la muestra también es a que usted y que lo quiere Vamos a ver si comporta cumpliendo los mereteres Siendo los mereteres vamos a ver si comporta Ya estoy hablando con ella de acuerdo a lo que se nota Usted papá y lo mío de acuerdo a lo que se nota No me la quitan suero que ni si ni PTJ Esto a ti ni PTJ no me va a derrotar el fuego Lo que pasa es una cosa que usted lo queja es cobrero Y si la vaina está reta como va a ser el dinero Y un hombre limpio en mi casa Ni un segundo yo no quiero Ni un segundo yo no quiero un hombre limpio en mi casa Yo soy el mismo que tiene dos botones con hacha Y si no me sabe pedir para matar ella canta Trabajo en la casa de Dios o si no vengo sin paca O si no vengo sin paca trabajo en la casa de Dios Compañera de camino si la greca contrató Y se tiene las gandolas compadres que le emprestó Para que le caiga el maíz callado coceso yo Y si es posible para matar ella